Bienvenidas al programa de ocio alternativo de Valdés, yo soy Andrea, una de las monitoras junto con Alba y Laura vamos a desarrollar este programa como podamos desde casa, así que perdón si la calidad del vídeo es baja, si el sonido es malo, no somos instagramers ni youtubers y estamos haciéndolo con toda la buena fe del mundo. Mi sección va a consistir en los fogones de Andrea, en ella haremos cualquier receta, podéis mandarnos sugerencias, lo que queráis, eso sí, por favor que sean productos básicos que tengamos todo el mundo en casa y así no tener que salir a la calle. Esperemos que os gusten los retos que os proponemos y os animamos a que participéis.